Uuuuut Hey siaboy And we back with another video Me estamos en otro video señor, ya ustedes saben que es lo que Michelle, like, comment, subscribe Like, comment, y comparte, wey señor Que es lo que, como le estan yendo, como esta La ultima dos semanas Esta ultima dos semanas Yo no se lo que le paso a Ro Eso es lo que yo no entiendo algunas veces Ellos duran como Dos o tres meses sin sacar una cancion Y despues duran dos semanas Están sacando mil dos canciones Cuantas nociones ya Roche ha sacado en las ultimas dos semanas Hay muchas Y ahora entiendo el problema ese Con Roche y Anguito Yo tambien ya, pero ya yo entiendo lo que paso Y todo eso, ustedes saben Pues no tengo que decir mas nada señores Roche, Crazy The Sun Tigue, Tigue Tigue No tengo que decir mas nada señores, ya ustedes saben que lo que Estamos con menos pa cinco mil Ustedes saben, si no le ha dado su botoncito Dale su botoncito, no sabe straight to the video Pero yo andaba de ahí Pero no había puesto, me ponía roto Estoy lio Vamos a ver, porque Crazy The Sun Crazy The Sun ya tiene su par de años en el género de música, no verdad? Pero le voy a hacer una cosa De lo mejor estoy llorando que esta cancion sea mejor que la que tiró el lápiz Porque esa cancion era Dios mio sih Sp し Ich Ich Oh! Yo sabia! Crazy The Sun es, Crazy The Sun es de esa era Tu sabes, el a veces estava porque necesitaba un par de mujeres Yo estaba diciendo a las mujeres, yo sé que había. ¿Cómo ustedes piensan de la línea que el alfa estaba diciendo? Que tú estás vivo porque yo quiero. Algo así él dijo. ¿Qué ustedes piensan de esa banda? ¿Ustedes creen que el alfa ya pasó esa etapa de estar hablando de mierda de toda esta gente? ¿Antes de qué vaina? Porque esa vaina es medio rara, ¿no? Esa vaina es medio rara, es la verdad. Pongamos una vaina. El alfa tiene más de 10 años ya, pegado, pegado. Después del alfa, no hay mucha gente que sea pegado como el alfa. Si yo no sé. ¿Qué te dirías? Ah, no, yo no sé. Yo pienso demasiado. ¿Qué? 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 ¿Cómo se llama el tipo ese que estaba con Christian Design antes? Él estaba... Christian Design... Hay otro tipo que él estaba con él. Y ya tú sabes que es lo que, que es lo que. Él lo está diciendo aquí. Y ya tú sabes que es lo que, que es lo que. Señor, ya te sabes aunque es lo que, no tengo que decir más nada. Sí, yo sé que hay otra gente. Yo sé que hay otra gente que vaina... ¿Cómo que se llama ese tipo? Ustedes ya saben, yo no sé, a mí se me olvidó. Porque no tengo que decir más nada, señor. Ya tú ya sabes aunque es lo que es. Damos camino para cinco meses. Si no le ha dado su votosito, le ha dado su votosito y hablamos ahorita. ¡Piu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!